El día 8 de septiembre El día 8 de septiembre Que ni se va ni se queda Que ni se va ni se queda Sin querer yo me despido Yo me resigno a la espera Para verte caminando Por las calles rocianeras Vengase a mí, embalante Que tu pueblo te espera El tiempo se va en un suspiro Y cuando te quito tan cerca Los va a llorar como un niño A ver, enseñá la dentadura, venga A enseñar la dentadura Que la habéis pagado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.